Mi trabajo se desarrolla usualmente partiendo desde la estructura de lo poético aplicada a otros campos, expandiéndola y proyectándola en distintas formas y disciplinas artísticas, porque para mí es solo otra forma de entender la producción de arte, la producción de pensamiento. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas para involucrarme de cabeza en mis investigaciones que de alguna forma estaban inconclusas o no tenía forma de abrirlas o llevarlas a cabo? Yo me estoy enfocando en continuar estos procesos y no solamente continuarlos, sino complejizarlos, expandirlos, conectarlos entre sí y entender un poquito mejor la manera en la que produzco. Para esto, actualmente estoy desarrollando un proyecto que se llama Literatura Relacional, que es básicamente el entendimiento de la literatura hacia campos expandidos, desde un campo investigativo, por lo tanto me interesa mucho la parte teórica en la cual se desarrolla y desde la cual parte un guión que se llama Muerte de un Hombre Viejo, que está relacionado sobre la posguerra y la desmovilización en El Salvador que hubo después del 92 en los Acuerdos de Paz y su relación con la desmovilización de las FARC acá y el Museo del Infinito, que básicamente los tres para mí se relacionan mucho con la idea de la imaginación y sus posibilidades a la hora de crear cualquier tipo de arte, porque siento que el arte es libertad y esa libertad funciona dentro de ciertos parámetros que uno construye y bajo los cuales crea su propio universo. Gracias.